¿Qué tal? Nos encontramos con Felipe Reynero, jugador de Cobresal. Felipe, me imagino, primero, contento por la victoria frente a Deporte de La Serena. Sí, la verdad que muy contento por eso. Necesitábamos ganar, porque la tabla estaba muy ajustada, entonces si no ganábamos ya los de abajo nos podían pasar, entonces necesitábamos estos tres puntos sí o sí. Creo que tuvimos ahí un primer tiempo no tan bueno, donde erramos mucho de repente, mucho en pase. Creo que no llegamos mucho al arco contrario y después ya al segundo tiempo entramos distintos, con otro ritmo y las ocasiones que tuvimos las pudimos concretar y ahí creo que marcamos la diferencia. Importante fue el remazón, me imagino, en este tiempo, entra Mesías, entra Vara, que le dan otro toque al equipo. Sí, 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 más que otro toque, son, bueno, el SEA es más de aguantar, de poder ir aguantando un poco el balón para que nosotros paseemos, también él siempre trata de girar para poder buscar un paso en profundidad con los extremos y bueno, fue como se dieron los goles, pudimos llegar bien y contentos por ellos también. Bueno, por Brian que viene haciendo goles ya, sumo otro más y por el tatal que no le haya tocado la posibilidad de marcar y marcó. En tu juego, participaste en los dos goles, me imagino que no salen los goles, pero también estás siempre en ellos. Sí, sí, esa es la idea, la idea es siempre tratar de aportar, ya sea con asistencia, con goles, bueno, no se han dado, pero hay que estar tranquilo, tranquilo, queda mucho torneo todavía, obviamente tengo confianza en mis capacidades y que el momento llegará, hoy día se le abrió al Cortatán, así que feliz por él también, ojalá vengan muchos goles más y bueno, si puedo seguir aportando con asistencia, mejor. Importante en la semana, en el entrenamiento, la camaradería, del equipo se ve un muy buen grupo. Sí, sí, es que eso es fundamental yo creo para poder obtener buenos resultados, tener un buen grupo, que la mayoría se lleven bien, obviamente de repente cuesta en algunos grupos que todos se lleven bien, pero no han habido problemas, así que eso te hace mejor el día a día, en la semana, y poder llegar al partido de la mejor manera. Muy sorprendido, me imagino, Deportes de la Serena, un equipo que estaba segundo, que vino a jugar su opción en el primer tiempo, pero al final esos siete minutos fatídicos para ellos, que fueron nuestros siete minutos de felicidad. Sí, y creo que ahí cerramos el partido, después ya nos pudimos parar bien, era un equipo que jugaba bien, que llegaba bien al arco de nosotros, de buen toque, con jugadores de vasta experiencia también, pero bueno, tuvimos la paciencia, atrás estuvieron muy bien mis compañeros, cerramos bien el arco, y pudimos marcarle que era algo importante, ya que ellos también venían con la valla sin que le hicieran goles, así que también punta forma a nosotros. Partido difícil ahora, contra siempre el complicado Universidad Católica, va a jugar en la mitad de semana contra Atlético Nacional para su paso con la Copa Libertadores, como en ese partido. Sí, sí, ellos juegan ahora a mitad de semana, como dices tú, se van a jugar obviamente la vía porque necesitan ganar ese partido, así que bueno, vamos a ver cómo llegan ellos el fin de semana, trataremos de nosotros trabajar lo mejor posible para llegar a ese partido de la mejor manera posible y soñar con un buen resultado, ¿por qué no? Para ya empezar a pensar en los puestos de arriba. Felipe, muchas gracias. No, gracias. Gracias.